¡Hola! Ya sabéis que por estos lares nos gustan mucho los platos de varias horas de preparación, con ingredientes raros y técnicas complicadas. No me escondo, no tengo olla express no porque me dé miedo o piense que las cosas salen peor, sino porque me gusta tener los guisos al chup-chup tres horas. Pero hoy ponemos los pies en la tierra y hacemos cuatro platos que se pueden hacer en menos de 15 minutos cada uno, que te apañan una comida o una cena, y que están para morirse de buenos. ¡Vamos a ello! Vamos a comenzar con una opinión un poco controvertida. Los son baratos, están deliciosos, y los puedes tener guardados en el congelador, listos para servirte en cualquier momento. Unos clásicos con jamón y huevo duro son toda una delicia, pero hoy nos salimos un poco del guión y lo reinterpretamos un poco. Guisantes con ternera picada, la hogamá y yema de huevo. Umamis, sabrosos, un poco picantones y lujuriosos. Empezamos directamente en la sartén, sobre fuego medio-alto y precalentada, donde vamos a añadir unos 50 gramos de carne picada de ternera. Cuanto mejor sea, mejor sabrá, claro. La aplastamos bien contra la superficie de la sartén y la dejamos sin moverla al menos un minuto, hasta que podamos oler a carne dorada. Buscamos esta costra, caramelizada, llena de sabor y crujiente, que después se va a desmigajar entre los guisantes y los va a llenar de sabor. Una vez la carne esté cocinada, dos minutos después, añadimos 200 gramos de guisantes congelados, no hace falta hacerles nada previamente, y los mezclamos con la carne. Al estar congelados, la sartén se va a enfriar mucho, así que sube el fuego a alto antes de añadirlos, y conforme vaya recuperando la temperatura, vuelve a bajar a medio-alto. Una vez estén mezclados, añadimos un chorrito de vino blanco o agua si no bebes alcohol. Y vamos con nuestro sabor. La fuente principal va a ser el Lao Gan Ma, un crujiente de chiles sabrosón, lleno de umami y ligeramente picante, que venden en cualquier supermercado asiático. Tengo también un vídeo enseñando cómo hacerlo, os lo dejo en la descripción. Puedes hacer la receta sin Lao Gan Ma y ponerle salsa de ostras, gochujang o pimientos choriferos, tendrá un sabor diferente, pero también estará riquísimo. En fin, una cucharada de Lao Gan Ma, un chorrito de salsa de soja, un chorrito de vinagre negro chino, sustituible por vinagre de Jerez, y por último, un chorrito de ketchup, el mejor amigo de las recetas rápidas, ya que es un concentrado de tomate cocinado, que aporta acidez, dulzor y umami. Lo salteamos un minuto sobre fuego alto, probamos, corregimos sazonado con sal, y añadimos abundante pimienta negra recién molida. Y ya está listo, solo falta servir. Lo finalizamos con una yema de huevo en el centro, y ahí lo tenemos. Antes de comerlo, incorporamos la yema con todos los guisantes, creando una salsa untuosa y lujuriosa. Es uno de mis platos favoritos, lo hago varias veces al mes. Está increíble. Vamos con el segundo. Esta receta, además de ser la más rápida de las cuatro, porque como mucho lleva 10 minutos, es una de las más simples que jamás he subido al canal, pero es que merece la pena hacerlo. Noodles con salsa de ostras y mantequilla. Y ya está. Parece mentira que una cosa tan simple pueda estar tan buena. Lo primero que vamos a necesitar es cualquier verdura que tengas por la nevera. Yo usé brocolini, pero sirve brócoli normal, bok choy, repollo, espinacas, lechuga, lo que sea que tengas. Vamos, puedes no ponerle ninguna verdura, pero le queda bastante bien y aumenta la rafial. Mientras la cortamos, ponemos agua hervir y elegimos los noodles. La verdad es que puedes hacerlo con unos simples espaguetis y llamarles noodles, nadie va a decirte nada en una cena de entre semana. Pero bueno, mis favoritos son estos alcalinos, que se suelen usar en ramen, que tienen una textura muy satisfactoria, con bastante mordida. Unos 150 gramos para una rafián. Los metemos en el agua hirviendo y dos minutos antes de que estén listos, según las indicaciones del paquete, añadimos el brocolini. Si estás usando una verdura más fina o menos dura, como repollo o bok choy, con un minuto le bastará, o incluso 30 segundos si estás usando espinacas. Cuando todo esté listo, reservamos una taza del agua de cocción y escurrimos el resto. Yo lo mezclé ahora en una sartén para que quedase más bonito en el vídeo, pero puedes hacerlo en la misma cacerola donde has cocido todo para no manchar más. La ponemos sobre fuego medio y añadimos un chorro del agua de cocción, los noodles y la verdura, 30 gramos de mantequilla fría y 30 gramos de salsa de ostras, la mejor marca es esta, la que tiene el niño y la mujer en la barca. Si nunca has probado una salsa de ostras buena, intenta hacerlo, porque la diferencia es astronómica, las baratas son prácticamente todo azúcar. Mezclamos bien hasta que todos los ingredientes se emulsionen. Puedes añadir más agua de cocción si ves que no se incorpora, pero buscamos tener la salsa justa como para embadurnar los noodles y ya, sin que quede suelta. Y nada, ya está listo, lo dicho, como máximo 10 minutos. Solo queda emplatarlos, y yo lo finalicé con un poquito de cebolleta china. Y ahí los tenemos. Umami, cremoso, y de nuevo, súper lujurioso para un plato que lleva tan poco tiempo. Tengo un vídeo en el canal hablando de cómo hacer cualquier salteado de noodles en 15 minutos, con cualquier ingrediente que tengas por la nevera, os dejo el link en la descripción. Pero además de los noodles, otro imprescindible de las comidas o cenas rápidas es el arroz frito. Y uno de mis arroces favoritos es este coreano con ketchup y gochujang, con uno de esos picantes adictivos que no te dejan parar hasta que te terminas el bol entero. La magia de este tipo de salteados es que les puedes poner lo que sea, son perfectos para aprovechar todas esas sobras pequeñas con las que no sabes qué hacer. En fin, yo esta vez les puse unas cuantas setas que me sobraron del vídeo anterior de refetas con setas, una fanahoria en brunoise, una cebolleta china y media cebolla también en brunoise. Una vez picado todo, vámonos al fuego. Afeite de girasol abundante, fuego fuerte, y añadimos la cebolla y la fanahoria, a las cuales vamos a saltear 2 minutos. Aquí me cambio de fuego porque este plato de inducción queda muy mono en los vídeos, pero no es muy potente, y estos salteados quedan mucho mejor con mucho calor y tiempos cortos. En fin, añadimos las setas, la cebolleta, sal y pimienta negra recién molida. Lo salteamos 30 segundos y añadimos un chorrito de vino de Shaoxing, vino de arroz para cocinar, sustituible por vino de Jerez o agua. Lo evaporamos 10 segundos y es el turno del arroz. Lo ideal para hacer arroz frito es usar arroz jazmín cocido el día anterior, que haya pasado una noche en la nevera, lo que hará que los granos se sequen y queden más separaditos entre ellos, además de que absorberán mejor el sabor. Pero vamos, que no es obligatorio, puedes hacerlo con arroz recién cocido o hecho al vapor. En el momento en el que añadas el arroz, debería de haber bastante aceite en la sartén, ya que buscamos que cada grano se embadurne con el aceite. Como siempre os digo, es arroz frito, no arroz a la plancha. Si ves que queda un poco seco, añade más, y continúa mezclando hasta que cada grano esté brillante. Si estás usando una sartén de acero inoxidable como yo, es probable que el arroz quiera agarrarse un poco a la base. A mí esto lejos de parecerme un problema, me encanta, porque se van a crear trocitos de una especie de socarrat, que podemos ir despegando con una rasera y que le darán heterogeneidad al plato, aportando trocitos caramelizados maravillosos. Una vez el arroz esté bien separadito, bajamos el fuego a medio y vamos con la salsa. Chorro generoso de salsa de soja, chorro generoso de ketchup, de nuevo la base umami dulce y ácida del plato. Y por último, una cucharilla colmada de gochujang, que es una pasta de chiles fermentados coreana, te dejo el link en la descripción para comprarlo si no tienes supermercados asiáticos cerca. Añadimos ahora también un puñado de guisantes congelados, mezclamos todo bien, corregimos sal, y normalmente lo finalizaría con un chorrito de aceite de sésamo, pero no tenía, así que no pudo ser. Y ya está listo, solo queda servirlo y finalizarlo con un poquito de sésamo. Y ahí lo tenemos. Granos separados, sabor adictivo, las setas al punto perfecto, los trocitos caramelizados, toda una delicia. Y llegamos a nuestro cuarto contendiente, para uno de esos días que te apetece una fenita un poco más divertida, un poco más informal. Las sincronizadas mexicanas son una mezcla entre las quesadillas y el sándwich mixto, básicamente tortillas de maíz rellenas de jamón y queso, fritas en mantequilla. Vamos, que nada puede salir mal. Pero antes, vamos a hacer un guacamole rápido para acompañarlas. Y antes de que los mexicanos se pongan nerviosos, soy consciente de que el guacamole clásico no lleva pico de gallo, pero a mí me gusta mucho la versión Tex-Mex y es la que voy a hacer, lo convierte casi en una ensaladilla. En fin, picamos un tomate en cubitos, descartando las semillas y la pulpa, dos jalapeños, o en mi caso pimientos de padrón, because why not, media cebolla en brunoa finita y cinco ramas de cilantro con tallos incluidos. Pelamos dos aguacates y los añadimos a un bol, los machacamos con un tenedor hasta que tengan esta textura, sal, pimienta negra recién molida, aceite de oliva, más por el sabor que nada, así que utiliza uno que sea potente, y el zumo de media lima. Mezclamos bien y solo queda añadir todo lo que hemos picado, mezclar y listo. Bueno, y corregir sazonado, con sal y más zumo de lima al gusto. Para guardarlo en la nevera, hazlo con papel film pegado a la superficie, lo cual evitará que se oxide. Listo el guacamole, el cual obviamente es opcional, vamos con las sincronizadas. A ver, aquí tienes que usar tortillas de maíz, el sabor es mucho mejor. ¿Que si puedes utilizar tortillas de trigo porque las de maíz son más difíciles de encontrar? Pues a ver, poder puedes. Pero es que con las de maíz vas a flipar, el sabor es muchísimo mejor. Vamos, mejor, existente, porque es que las de trigo no suelen saber a mucho. Pero bueno, haz lo que quieras, eso sí, bajo tu responsabilidad. Puedes poner los quesos o carnes que quieras, yo puse una mezcla, y el primero, polémicamente, es un tranchete. Este es un queso con mala fama, probablemente merecida, porque es difícil siquiera darle el título de queso. Pero lo cierto es que gracias a los emulsionantes que lleva, es uno de los que mejor funde, perfecto para este tipo de preparaciones. Yo también le puse tacos de bacon, para darle un poco más de vidilla. Y después, mucho queso gouda, que en México se llamaría queso suizo. Una loncha de jamón cocido, que no fiambre, ojo, que la diferencia es abismal. Y finalizamos con abundante granapadano rallado, para darle más saborcito. Como podéis ver, queso abundante. Y nada, la preparación como tal ya está, solo falta poner la otra tortilla encima y aplastarlas bien, e irnos a la sartén. No sé hasta qué punto es tradicional tostarlas con mantequilla, pero a mí me parece increíble. Fuego medio, nuez de mantequilla, colocamos la primera sincronizada y la aplastamos contra la sartén. Lo ideal es que le dejes algo de peso encima para que se tueste uniformemente. A los 3 minutos, cuando huela maíz tostado y puedas ver los bordes doraditos, le damos la vuelta y le damos 2-3 minutos más por el otro lado. Después, la sacamos a una rejilla para que le pueda pasar aire por debajo y no se ponga blandurria mientras tostamos la otra. No te preocupes porque se enfríe un poco, el queso seguirá fundido incluso 15 minutos después. Y nada, ya están listas. Solo queda cortarlas, mirad qué maravilla. En triángulos quedan muy monas, y es como se suelen servir, pero vamos, te las puedes comer enteras a bocados. Un poco de guacamole en el centro, y ahí las tenemos. De verdad que son una pasada. Crujientes con el mix de quesos fundidos, el bacon y el jamón en combinación con el sabor a maíz. Ah, y la salsa valentina les queda increíble. Oye, decidid en los comentarios si os ha gustado este tipo de vídeo porque para hacer una serie o algo pues yo creo que da, y además también me gusta hacerlo, son divertidos.